La fecha de Agosto 20 2014 ¿Vives aquí en Houston? Sí Aquí en Houston Pasadena Pero Houston ¿Qué quiere cambiar hoy en su vida Daniel? Mira señor Yo he tenido En mi infancia muchos problemas Y supe bloquearlos Acabé con todo Pero el problema está Que No tengo No siento Lo que es un cariño Tengo mi familia Amo a mi esposa Amo a mis hijas Pero No sé cómo controlar eso No sé Yo he visto a la demás gente Que Que abraza a sus hijos Que abraza a su esposa Con mucho Mucho cariño Y yo no siento eso ¿Cuántas días tienes? Dos Una de 10 años Una de 10 meses Antico ¿Cómo se llaman? La de 10 años Frida 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 No Frida Como Frida Como la Amiga de Chabela Argas De 10 años ¿Y? Penélope 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 ¿Cuántos? 11 meses Listo Tres Otro punto Este Yo siempre Tengo Tengo problemas Con Con las mujeres Tengo Quiero Vaya Es como un Un El ¿Cómo se podría decir? Aquí Ya le Como mujeriego No No es necesario Como que Mujeriego Quiero dejar eso No 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 me gusta Ser Pero me gusta Enamorar a las mujeres Una vez que las enamoro Ya no sé qué hacer Pero no quiero hacer eso No Vamos a acabar con eso Porque ya es un matrimonio Exacto No quiero Siento He tenido problemas Con mi esposa Claro Siento que no se lo merecen Ni No sé por qué Sea esa Esa cosa que tengo Y realmente No 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 la quiero Listo Ahora acabamos con eso Cuatro Este Básicamente Quiero Quiero ser feliz Es lo único que quiero ¿Tristezas hay? Eh Muchas En mi niñez Este Separación de mis padres Mis padres se separaron Este Vivir con los abuelos Problemas Verlos La pena voy en patres Es que tienes que escribir Oh Se separaron Y lo estás escribiendo Como tú lo estás diciendo Claro Padres se separaron Vivir con mis Abuelos Con Maternos Eh Con los dos Ah bueno Con los dos Eh Listo Y Básicamente Pues Tuve muchos Mucho Mucho rechazo Sobre Era el niño Que nadie quería tener Pero yo escribo eso Tuve mucho Pues por el momento No recuerdo Miedos Miedos No tengo miedo A nada Pánico A las suegras No Claro que no No me afecta A las suegras Terroraban escasito Mujeres Fíjese que no Pues mi esposa Es la única Que quiero amar Y No Ah ¿Cómo se llama tu esposa? Alejandra Alejandra Ojo lo que le está diciendo Listo Culpas He hecho muchas Cosas feas Pero fue de mi De mi niñez Y Todo eso está bloqueado No quiero No quiero Ahora lo botamos ¿Para qué lo va a guardar? ¿Para qué lo va a guardar? Esa en el closet Sí Así esté bloqueada La puerta Por ahí está Ahora tiramos a la basura Al trash Feas Listo Siete Resentimiento Rabia Rencor Coraje Enojo ¿Con alguien? No Este No Con nadie No tengo nada De problemas con nadie Si hay algo más Ahora te acuerdas Porque en ningún momento Vas a perder el sentido Simplemente vas a estar Muy relajado Estaremos hablando Todo el tiempo Y lo que te acuerdes Me lo vas diciendo No analices nada Porque a veces Tu inconsciente Tiene formas metafóricas Diversas De decir Lo que quiero expresar Señor Este Quería Quería hacer un comentario Este Siempre he sentido Que alguien me ayuda He sentido que algo Este Para conseguir trabajo Para Para De todos lados Siento que alguien está conmigo Este Quisiera agradecerle Porque Sí me he sentido Muy 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 beneficiado Sí muy beneficiado Eh ¿Quién ha muerto Que te haya afectado? ¿Una abuela? ¿Un abuelo? No Ha muerto Un amigo Un abuelo Pero ya hace mucho No importa Porque para el espíritu El tiempo no cuenta No creo que yo le haya importado Mucho al abuelo Ahora abrigamos ¿Cómo Quienes Los nombres? ¿Murieron mis abuelos? Es solo una abuela O un abuelo Perdón Mis abuelos Los dos Paterno Paterno y materno Han muerto Mis dos abuelos Bueno Se llama en el nombre De los dos Me creía que no me acuerdo Abuelo Filas con este nieto Y era diciendo Que era usted El que no le ponía Cuidado Mírselo Que pillado Le pegamos El que no caería Cada noche Este Bueno Por favor Estoy nervioso El que está viendo ahí Abuelo Usted que está viendo La película Pongale fila A este nieto Este Y es tan hipócrita Que decía Que era usted Abuelo Yo no dije Sí Que era una película Que era un video Sí claro No Yo Yo siento que alguien Es el que me ayudó Pero realmente No recuerdo Le digo Este He tenido muchas Muchas cosas Tanto buenas Como malas Pero Los nombres No me acuerdo Ahora Ahora te acuerdas El nombre Apenas que te la Vamos a comenzar Ya Miguel Ángel Se llama Miguel Ángel Herrera Los albó la patria La campana De ese joven Miguel Ángel ¿Y el otro? El otro Se llama José Bueno Cierra tus ojos Relaja tu cuerpo Suéltalo Suelta también tu mente Lo que imagines Está bien No cuestiones nada Vamos a comenzar Con un ejercicio De pensamientos Sentimientos Y emociones Quiero que pienses En algo que te haya afectado Un momento triste Un miedo Algo en tu niñez Una culpa Cualquier cosa Mientras tanto Yo voy a contar Desde uno Hasta cinco Al llegar a cinco Voy a tocar tu frente Y quiero que me digas eso Uno Siéntelo Dos Tres Profundo Cuatro Profundo Cinco Profundo Pálico Eso que estás pensando es de día o de noche? De día. Mediodía. ¿Y qué está sucediendo? Mis primos están alistando. Van a salir de... Van a salir de día de campo. Mi abuela me manda a la tienda. Me apuro para regresar. Para irme con ellos. Cuando regreso ya no están. Quiero hablar con la abuela. ¿Cómo se llama? Estela. Quiero hablar con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Y me responda en tus pensamientos. Quiero hablar con ella. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Estela. ¿Por qué engañaste al niño? Tú lo mandaste a la tienda. Fue con doble intención. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Quién no lo quería llevar al campo? No se porta bien. No se porta bien. ¿Y tú crees que te portaste bien engañándolo? Hubieras hecho más labor si le dices, como te portaste mal por esto y por esto y le dices, ¿por qué? Ahora no te vamos a previar con la ida al campo. La próxima vez que te portes bien vas a ir. Y el niño entiende el mensaje. ¿Pero cuál mensaje le enviaste engañándolo? Nadie se quería hacer cargo de él. Nadie se quería hacer cargo de él. Y la abuela tampoco. Qué pesar. Es tu hijo. Tiene tus genes. Tiene tu sangre. Es tu nieto, pero me han dicho a mí que los nietos se quieren más que los hijos. Entonces me extraña que tú hubieras hecho eso. Porque por lo menos si hubiera tenido abuela, no importa que no hubiera tenido primos o tíos. Pero por lo menos abuela. ¿Por qué no se quieren hacer cargo de él? ¿Qué pasó con la mamá de él? ¿Y con el papá? Porque está bien que el papá y la mamá se separen. Pues no podemos obligar a los adultos que se amen. Pero es que el niño es de ellos. Nadie se quiere hacer cargo de él. Ni siquiera a sus padres. Abuela, dame el nombre de los padres. ¿Son Jesús y Sonia? Sí. Bien. Abuela, me despido un momento de ti. Quiero hablar con Sonia. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres. Sonia. Sí. ¿Daniel es tu hijo? Sí. ¿Por qué está con la abuela y no está contigo? Tenemos problemas económicos. Ah, eso sí, ya cambia la situación. ¿Y le explicaron eso al niño? Se le explicó. Aunque no lo entendió. Ok. Está bien. Si estaba muy pequeño es que va a entender de déficit monetario, de sistema cambario, de banco mundial. Él no entiende eso. Él no entiende eso. Déjame hablar un momento con Jesús. Jesús, ¿tú también le explicaste al niño? No, simplemente me fui. O sea, que tú sí obraste mal. ¿Puedo saber por qué te fuiste? Me vine a vivir a Estados Unidos. Ajá. ¿Y en Estados Unidos te organizaste con otra mujer? Sí, ya tuve mi otra relación. Listo. Perfecto. O sea, abandonaste tu hijo. ¿Tú quisieras que él te perdone por eso? Perdonarte no quiere decir que te va a abrazar, ni te va a llamar, ni te van a dar regalos ya. Padre, olvídese de eso. Perdonarte es que en el corazón de tu hijo no crezca la semilla del odio, de la rabia y el rencor. Eso es todo. ¿Tú quisieras que él te perdone? Mucho. Ok. Él ya captó tu mensaje telepático. Ahora déjame un momento con él. Daniel, perdonar no significa que estés de acuerdo con lo que Jesús hizo. Eso no es perdonar. Pero de allí puedes sacar un mensaje muy lindo y te lo voy a explicar con un ejemplo. En la escuela teníamos un profesor que llamábamos no. Todo era no. No me conteste. No sea grosero. No corra. No se ensucie. No haga ese experimento así. No ponga ese resultado. Esa maqueta le quedó mala. Todo era no. Pero teníamos otro allí en la escuela que era todo lo contrario. A todo le encontraba algo positivo. Eso, corrió muy bien. No importa que se haya ensuciado la ropa. Ese mugre lo saque el jabón. Pero a usted le quedó la bonita experiencia. Esa es la manera de saltar. Ese resultado está bueno. Que se hubiera podido mejorar, sí. Pero está bueno para comenzar. Esa maqueta, viéndolo bien, le quedó bonita. Yo no había pensado en eso. A todo le encontraba un sí. Pues de los dos profesores aprendimos. Del primero, cómo no se deben hacer las cosas. Y del segundo, cuál es la manera correcta de ejecutarlas. Pues veo que tú tuviste un excelente, maravilloso profesor no en tu casa. Jesús. Porque además de teórico, era práctico. Él te está demostrando cómo no se debe tener un hijo. Te está demostrando que un hijo se le debe abrazar. Porque como él no abrazó, entonces tú sentiste lo que era un no abrazo. Entonces, te debes comportar con tus hijos exactamente lo contrario que el profesor no. Que tú viste muy afortunado, porque no toda la gente tiene la oportunidad de tener en su propia casa un profesor con esas cualidades de que sea teórico y práctico. Entonces, aplique ese conocimiento en tu familia, en tus hijos. Abrázalos, dales cariño, mímalos. Te lo enseñó tu papá, apréndelo. No desperdicies esa lección. Y volvamos al perdón. Perdonar no quiere decir que estemos de acuerdo con el método no empleado por Jesús. No, olvídese. Eso no es perdonar. Eso sería hipocresía. Mentiras. No lo tienes que llamar, no le tienes que enviar un ramo a Estados Unidos. Nada de eso. Ni decirle, papito, viéndolo bien, ya lo analicé después de un examen concienzudo. Eso es hipocresía. Eso no es perdonar. Perdonar es sacar del corazón de Daniel la rabia, el resentimiento. Porque está demostrado por científicos que la rabia y el resentimiento es un rencor psicológico que algunas personas toman con la idónea idea equivocada, errónea, de que el que se va a enfermar es el otro. No. Se enferma es quien está tomando el veneno. Ese corazón con rabia y el resentimiento, pues que va a abrazar a sus hijas. No puede. Está contaminado. Entonces, perdonar no es un favor que le hagas a Jesús. Perdonar es un favor que le haces al papá de tus niñas. Al papá de Frida y al papá de Penélope. Perdonar es un favor que le hagas a Jesús. Perdonar es un favor que le hagas a su hija. Perdonar es un favor que le hagas a su hija. Perdonamos? Perdonar es un favor que le hagas a su hija. Perdonar es solo que le hagas a su hija. Perdonar es un favor que le hagas a su hija. eso quedó espectacular un día de campo muy bonito te quedó ahora con eso tan lindo en ese corazón ve profundo a otro momento que anteriormente te hubieras afectado puede ser también en la niñez yo soy feliz soy feliz soy un niño soy un niño pero nadie me demuestra amor nadie me demuestra amor yo quiero un abrazo que nadie me lo da pues vamos a hacerlo te vas a abrazar a ti mismo y vas a sentir ese amor en ese abrazo disfruta ese abrazo gozalo siéntelo siente como se enciende esa luz de amor en tu corazón y se va convirtiendo poco a poco en una llama abrazadora llama abrazadora quiere decir que abraza mucho por eso las personas a veces hacen una fogata ahí en el campo y se hacen alrededor de las brasas ¿qué son las brasas? tú la abrazas ella te abraza ellos se abrazan y al final se hace una gran fogata de calor humano mira que fogata tan linda se está haciendo en tu hogar porque a Penélope tú la abrazas a Frida tú la abrazas a Alejandra tú la abrazas ellas se abrazan y se producen más brasas y ese calor humano ese calor de hogar va en incremento en creciendo y sientes una sensación espectacular como nunca antes una vibración de buena onda que recorre todo tu cuerpo todo tu cuerpo está haciendo el recorrido por esa buena vibra por esa buena energía esa buena onda de esos abrazos por eso las personas se reúnen al rostro de una fogata porque la fogata tiene brasas tú la abrazas ella te abraza y hay muchas abrazas ¿cómo te sientes? muy bien no, súper espectacular me gusta sentir esto si, aunque lo disfruta básalo, básalo porque a partir de hoy vas a ser el hombre más abrazador en la casa Frida Penélope Alejandra aprendiste muy bien la lección que te dio tu papá ya con ese ejemplo con ese excelente profesor ya no vas a cometer los errores que él cometió porque eso fue lo que él dio con su mensaje estoy cometiendo este error no lo cometas estoy cometiendo este error no lo cometas esto es un error no lo cometas ahora que estás sintiendo ese amor inmenso en tu corazón te perdonas aquellas culpas de tu niñez entreganme todo eso yo lo retiro culpas vámonos 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 fuera ahora donde estaban esas culpas coloca más amor más abrazas y por tu vida pasaron muchas mujeres pero sólo tres quedaron Frida Penélope Alejandra solo tres quedaron las tres más espectaculares las tres súper las tres mosqueteras Frida Penélope Alejandra con razón hoy es una fecha tan especial según los mayas el día de hoy es mágico y explican por qué dicen que a pesar de que el planeta lleva millones de años sólo iba a haber en el futuro un 20 de agosto del 2014 y que nunca más iba a repetir esa fecha y casualmente sólo también pronosticaron que en esa fecha alguien iba a terminar su vida pasada y en esa misma fecha iba a comenzar su vida futura y qué curiosidad yo me doy cuenta de que ese alguien es Daniel hoy terminó su pasado y hoy comienza su futuro razón tenían los mayas que es una fecha mágica siéntelo disfrútalo porque hoy acaba de comenzar tu vida futura una vida que va a ser de amor alegría felicidad muchos abrazas mucho cariño tú la abrazas ella te abraza ella se abraza todos se abrazan y te sientes súper feliz definitivamente eres un afortunado del universo definitivamente tienes alguien que te ayuda y vamos a averiguar quién es ese alguien pregúntale mentalmente y la respuesta llega a tu mente pregúntale pregúntale que si es tu ángel pregúntale que si es Miguel porque efectivamente Miguel es un ángel o pregúntale que si es José porque Jesús también tuvo un ángel un padre llamado José es Miguel es Miguel que me ve siempre está pendiente de mí siempre está pendiente de mí me ha ayudado mucho me ha ayudado mucho me ha ayudado mucho y cómo te sientes ahora que sabes que es Miguel a pesar de que conviví poco con mi abuelo lo lo estimo mucho lo quiero ajá que maravilla entonces siente todo ese amor de abuelo de nieto siéntelo en todas las fibras de tu ser y ahora con ese amor que se ha vuelto una fogata completa busca profundo en todos los rincones de tu corazón y de tu mente a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar solo quiero perdonar a mi padre entonces vamos a hacer por todo el tiempo que perdí que no tuve no estuve a su lado eso es lo único que siento ok aprovechemos que apenas llevas una tercera parte de tu vida te faltan dos terceras porque te faltan todavía 60 años de vida para disfrutar a tus hijas tu familia tu hogar entonces perdónale a tu padre esos pocos minutos de tu vida que no estuvo contigo ahora retiremos ese sentimiento te faltan todavía 60 para disfrutar para gozar ahora en ese espacio que acaba de quedar libre continúa poniendo cosas bonitas más abrazas más cariño ternura felicidad alegría sonrisas sonrisas ¿cómo te sientes? muy bien muy bien super ahora con ese muy bien en tu corazón en tu alma en todo tu ser busca profundo a ver si hay algo más que quieras cambiar o retirar quiero confiar más en las personas desconfío de todos desconfiaba a usted doña Rita en la escuela no le enseñó que los verbos tenían un tiempo que llamaba tiempo gerundio infinitivo del pluscuamperfecto pasado era estaba fue ¿qué significa ya no? desconfiaba la terminación nada significa que ya no ¿en algún momento de tu vida te enseñaron una oración que decía Jesús en ti confío en vos confío sí entonces aplícala a las personas en vos confío en vos confío en vos confío y recuerda ese momento en la misa no sé a qué religión asistes tú católica no no tenemos religión igual que yo no tenemos religión pero simplemente uno puede tomar alguna cosa buena determinada religión en un determinado momento y en la misa católica el sacerdote dice en cierto momento hermanos ahora da fraternalmente la mano en señal de paz que la paz sea contigo y contigo y todos se van dando la mano pues tú también hoy puedes hacer una reconciliación con el universo y con todos tus hermanos humanos y no humanos con los animales también hoy puedes hacer una reconciliación una paz con toda la naturaleza del planeta sentir como la energía de la naturaleza también vibra en ti y por qué muy fácil en la naturaleza hay árboles hay plantas hay raíces y yo veo que tú tienes de todo eso tú tienes plantas en los pies tienes palmas en las manos tienes raíces en los dientes tienes tronco en el cuerpo o sea que a ti te une mucho con la naturaleza disfrútala gózala cómo te sientes excelente excelente de maravilla ahora que te siente excelente consideras que estás preparada para regresar y disfrutar ese momento mágico que fue hoy el resto de tu vida sí entonces ubícate en ese paisaje de riachuelo de campo de árboles de ganado que tanto te gusta porque hoy te lo has ganado voy a contar desde uno hasta cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo y esta noche cada noche cuando te acuestes dormirás plácido y profundo hasta el otro día a no ser que tengas algo especial para hacer con Alejandra a medianoche y lo disfrutarás con amor por amor y en amor y cada día al despertarte vas a sentir más y más feliz el hombre más contento de todo el universo uno comienza a regresar poco a poco abrirás los ojos y recuperarás el control de tu mente y tu cuerpo al llegar a cinco dos te sientes ligero liviano flotando como si fueras un águila real tres sigue regresando te sientes lleno rebosante de amor sientes que una fograta de abrazas se encendió en tu pecho y se expande por todo tu ser cuatro sigue regresando preparado para despertar el hombre más feliz de todo el universo sin ningún dolor sin ningún cansancio olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida que hoy mágicamente comenzó cinco despierta qué sensación tienes muy contento contento quíteles como contento diferente me siento mucha energía qué maravilla no sé quiero ver a mi familia para que llegue donde ya habrá salvas ¿recomiendas esta experiencia a otras personas? claro ¿permites compartirla? sí entonces vamos a dar nuestros datos mientras tú te relajas a ver Marco da tu nombre da todo hola buenos días mi nombre es Marco Vallejo y estamos aquí en Houston, Texas en otra sesión aquí de hipnosis clínica y bueno haciéndole una invitación a todas las personas todos nuestros hermanos y hermanas humanos que aprovechen y que hay bastantes bastantes discípulos y alumnos del maestro Aurelio que están empezándose a derramar por todo el planeta y es muy importante que nos demos esa oportunidad nos demos esa oportunidad de crecer y de realmente seguir seguir creciendo como lo que somos seres humanos y aquí uno de los grandes ejemplos es Daniel y esperemos que algo de esto les ayude a abrir un poquito los ojos pueden utilizar libremente la información que hemos puesto en nuestro sitio de internet www.aureliomejía.com www.aureliomejía.com utilicen la información que hay allí porque es para beneficios de todos hasta la próxima chao www.aureliomejía.com www.aureliomejía.com ¡Gracias por ver el video!